El Senado aprobó en último debate la ley de derechos de autor, la norma que garantiza proteger hasta por 70 años a compositores y escritores, también regula los sistemas de cobro a hoteles y restaurantes. Creadores, autores, artistas, intérpretes, productores y organismos de radiodifusión serán beneficiados con la ley que pretende modernizar y actualizar el marco normativo en materia de derechos de autor en el país. Este proyecto ampliamente participativo con autores, con compositores, hay que establecer un límite, una línea invisible de permitir el acceso a los derechos de autor, pero también el derecho a la información y el derecho de redes. En todas las audiencias, en todos los eventos explicamos que esto era en beneficio de nuestros escritores, autores y cantantes. Los contenidos en el sector hotelero también serán regulados con la iniciativa. Los operarios que prestan el servicio de televisión negocien previamente con todas las sociedades de autores y le vendan licencias de uso a los hoteles y a los restaurantes, donde ni los hoteles ni los restaurantes tengan que someterse a esas negociaciones que están generando muchísimo traumatismo. La ley acogerá también a las bibliotecas, centros de enseñanza, museos, archivos, organismos de conservación del patrimonio cinematográfico y sonoro, periodistas, caricaturistas e investigadores. Nuestro querido Congreso de la República ha hecho un trabajo maravilloso para quienes hemos entregado la vida a escribir canciones, a realizar libros, a trabajar por el arte de Colombia. Vamos a actualizarnos en el recaudo del derecho de autor. Colombia está en mora de hacerlo. La iniciativa pasará a conciliación de ambas cámaras antes de ser sancionada por la presidencia de la República.